Ya estás en ConestiloDigital.com Las expectativas en cuanto a mi regreso creo que son las más lindas después de estar un año docente por el tema de todo el mundo conocido que fue la prueba de antidoping y creo que se ha generado una gran expectativa en cuanto al regreso mío a las canchas de juego y esperaremos cumplir con todas esas expectativas que la gente ha generado el cariño, el apoyo y bueno para mí ha sido incondicional y esperaremos estar a disposición del cuerpo técnico para la cuarta jornada de la ciudad de Maturín No, creo que el apoyo tiene que ser el mismo de años anteriores es fundamental, yo siempre lo he dicho que el jugador número 2 acá en la ciudad de San Cristóbal es el público se siente y se vive cuando uno va al estadio y bueno esperaremos que sigan apoyando a lo largo de este torneo esperaremos que el día domingo ante Lara se cumplan las expectativas que se ha generado en torno al equipo deportivo Tácher y ojalá al final de la tarde estemos disfrutando de un buen resultado Sí, bueno se está armando un gran conjunto con cuerpo técnico nuevo, jugadores nuevos que están llegando a la plantilla esperaremos que se adapten lo más rápido posible a los que jugar en una institución como Deportivo Táchira creo que las expectativas que se han generado son grandes y creo que se está armando un gran conjunto y esperaremos que a lo largo del torneo Táchira sea protagonista y podamos conseguir los objetivos personales que se ha planteado el grupo ya estás en ConestiloDigital.com